¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a continuar aquí desde el recinto ferial de la Feria de San Miguel, miro la hora porque quiero que sepan y vean y comprueben que estamos en rigurosos directos, 7 y 18 minutos de la tarde. El ambiente ya del Real empieza a ser un ambiente importante, desde que comenzamos a las 5 pues mucha más gente en la que tenemos por este recinto. Fíjense lo que decía antes de la publicidad, así le ha gustado, así le ha gustado trabajar. Habíamos decidido, bueno yo había decidido casi unánimemente, casi como medio responsable de toda esta trupe, de todo este conjunto maravilloso de personas, lo debo decir, que les daba descanso, que mañana aquí no trabajaba nadie. Y bueno, no sé si lo han visto los invitados, pero teníamos ahí una media discusión, una media asamblea en la unidad móvil de que mañana hay que hacer programa, mañana hay que hacer programa, mañana hay que hacer programa. Bueno, ahora lo aclaro, ahora nos aclaramos nosotros en la clara, pero tiene pinta de que mañana volveremos al directo aquí desde el recinto ferial. Así da gusto, con trabajadores así. Da gusto porque yo se los he dicho que tenéis familia, que luego las familias hay que dedicar un ratito, que no sé qué, que hay tiempo para todo, que hacemos el programa y después nos vamos de fiesta. Vamos estupendo, vamos a verlo. Así que os lo diré en la parte final del programa, ¿vale? Pero seguramente estaremos mañana de nuevo en el directo. Yo cuento todo, no me callo nada, no dejo nada para la intimidad de la tele, lo cuento todo. Bueno, nuevas protagonistas aquí en este espacio, hemos hablado antes con representantes de Ciudadanos de la provincia, pero dentro de que también queremos dar hueco y participación a las agrupaciones a nivel local, pues tenemos con nosotros a la portavoz en el ayuntamiento, una de las portavoces, una de las concejalas en el ayuntamiento de Arcos de la Frontera, de la formación de Ciudadanos. Bueno, ha marcado un hito dentro del partido porque son los dos primeros concejales que tiene este grupo en el ayuntamiento y también nos acompaña una diputada provincial, también abriendo camino porque Ciudadanos tampoco había estado en la diputación, Estefania Brazo, que también está acompañando a los grupos, a los grupos, al grupo de Arcos de la Frontera en este día. Mucho respaldo está teniendo hoy el grupo de Arcos de la Frontera, habéis tenido una diputada nacional. Veo que el grupo está fuerte, Sonia, ¿eh? Pues sí, buenas tardes a todos y buenas tardes a ti, Antonio, que estás haciendo un gran trabajo porque son muchas las personas... Es el de esta gente, el de esta gente que está por aquí. De todos ellos, ¿no? De todos ellos. Que a lo mejor no pueden venir a la feria y lo están viendo desde casa y es de agradecer. Eso satisface mucho. Y mucha gente desde otro sitio, ¿no? Hay creo que aquí desde Mallorca, sobre todo desde Mallorca, Arcense, que están por ahí. Es un orgullo contar con vosotros y para mí pues también es un orgullo estar en mi feria, en la feria de San Miguel y acompañada, también acompañada como estoy hoy en este día, de nuestra diputada provincial, Estefania Brazos, y nuestros dos diputados de esta anterior legislatura, como son María del Carmen y también tenemos a Javier Cano. Hemos pasado un buen rato, veo que hay muy buen ambiente y, bueno, mi intención era que ellos también lo pasaran, que conocieran nuestra feria de primera mano y vean el buen ambiente y la calidad humana que hay aquí en Arcos de la Frontera. Sí, porque sin quererlo, sin pensarlo, habéis hecho una reunión de amigos, pero seguro que se ha hablado de que toca otra vez ir a elecciones, bueno, toca otra vez echar el resto. Yo se lo decía, sobre todo a María Carmen, se lo decía hace unos minutos, que ella es candidata a todo lo que hay normalmente. Te digo, este año también candidata, por supuesto. Toca de nuevo volver a acercarse al ciudadano con vistas electorales, así que... Así ha tocado, por decisiones ya sabemos de quiénes, pues ha tocado volver otra vez a elecciones y por supuesto que creo que es una oportunidad para no desaprovechar el voto, para aprovecharlo y que vaya bien encaminado. En esta ocasión que podamos tener un gobierno estable y de calidad para todos los españoles. En lo personal, en lo local de la formación, dos concejales que, bueno, llevabais tiempo en política, trabajando, haciendo propuestas, pero bueno, desde fuera de la política arreglada, podemos llamarlo así, fuera de esos 21 asientos que hay en el salón de pleno municipal, ahora toca hacerlo desde dentro. No sé si lo percibís de una manera diferente, no sé cómo vivís esa etapa ya de concejal de oposición en este caso. Así es. Ahora desde dentro se ve distinto, porque es verdad que ahora estamos muchísimo más comprometidos con el ayuntamiento, con las decisiones que se toman desde el propio ayuntamiento, para todos los arcenses de mi ciudad. Y por supuesto que para mí es una etapa nueva, pero muy bonita, muy satisfactoria, en la que estoy aprendiendo muchísimo, estoy estudiando al mismo tiempo muchísimo, porque son muchas leyes las que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones que vayan bien encaminadas. Y por supuesto siempre mirando por todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de Arco, que es nuestro objetivo prioritario. La formación recibió un respaldo importante a nivel provincial, regional. Yo sé que se vio como algo así a nivel local, con el nombramiento de Miguel como responsable de turismo, no se vio solo como un apoyo a Miguel, sino al grupo. Ese es un paso más en una agrupación, que no sé de qué salud goza en este momento. ¿Cuál es el momento que vive Ciudadanos Arco? ¿Cómo os encontráis como grupo? ¿Cómo veis de cara a los ciudadanos acercarse a vosotros? Pues ahora estamos en el momento de, estamos constituyendo un nuevo agrupación municipal, una nueva ejecutiva, porque claro, yo ya como concejal no puedo pertenecer o formar parte de esa ejecutiva, pero sí que estamos igual de unidos que antes. Miguel, a pesar de ser delegado y estar muy ocupado, delegado provincial y estar bastante ocupado, con sus funciones, pero siempre está ahí, está ayudándonos y para siempre lo tenemos. Y tú sabes que por Arcos de la Frontera todo lo que sea es poco, vamos. Hombre, ahora sí, ahora tenéis más cerquita esas propuestas de turismo que tanto le gusta a la agrupación local de Ciudadanos, que constantemente estabais ahí con temas de turismo diciendo que ese era el camino, que ese es el motor de desarrollo para una ciudad como esta. Ahora resulta más fácil trasladar esas propuestas. Así es, es verdad que, bueno, tú bien sabes que Arcos de la Frontera es un pueblo muy turístico, tenemos todos los recursos, patrimonio, historia, todo lo que hay que tener para gozar de un turismo muy bonito y por supuesto que junto a estas fiestas que tenemos, pues aún más. Y si se junta todo lo que tenemos con el delegado de turismo, que lo tenemos muy cerquita, pues ojalá que podamos conseguir todas las propuestas que siempre hemos hablado en nuestra etapa electoral de campaña. Así que... Desde otro punto de vista, en otra administración, Estefanía también está viviendo la experiencia de formar parte de una institución ya desde dentro, ya no desde fuera. No sé cómo está viviendo eso de participar en el ayuntamiento de los ayuntamientos, que como muchos llaman a la diputación, ¿no? Pues mira, comenzamos un camino y lo comenzamos con mucha responsabilidad, dado que es la primera vez que estamos ahí. Queremos llegar sobre todo a la sierra de Cádiz, hemos hecho ya muchas visitas a los pueblos de la sierra, creemos que tienen mucho potencial y vamos a hacer una oposición responsable y de fiscalización de los recursos, porque Diputación cuenta de unos recursos bastante importantes y vamos a velar porque sea un reparto equitativo y que a todos los pueblos sientan el apoyo de Diputación. Esa es mi misión en Diputación, la principal. Y hoy como diputada te acercas a la agrupación local de Arco. No sé si los compañeros han aprovechado para llevar alguna iniciativa, alguna petición que quieren que se lleve a la Diputación Provincial. Hoy habéis dejado un poco más aparcado el trabajo. Bueno, lo intentamos, lo intentamos, pero es que no podemos. Entonces, sí es verdad que en la comida ha habido algo. No llegamos al entremer, ¿no? Hoy no hablamos de política, ¿no? En el primer y segundo plato hemos podido ver alguna iniciativa que es verdad que la localidad de Arco tiene muchísimo potencial y es verdad que lo hemos estado hablando. No es la primera vez que vengo a la feria, la conozco ya de hace muchos años, pero bueno, venir por primera vez como diputada provincial, pues lo vives de otra manera, porque ya vas mirando que se puede... Se mira de otra forma, ¿no? Exactamente. Ya lo miras de otra manera. Ya es lúdico también, porque es verdad que es lúdico, pero lo miras con mucha responsabilidad y mirando cosas que puedes cambiar, ya yo creo que es de efecto profesional que vayas viendo todo lo que se puede hacer. Y además en Arco, en esta feria se pueden hacer cositas, ¿eh? Lo hemos estado mirando. Vamos, que ya va una por una carretera y va mirando y dice, ¿es provincial? Esas mías, esas amarillas, esas amarillas mías. Ah, pues está en el pleno, digo yo, que por aquí está Regulín, ¿eh? Que por aquí está Regulín. Y además hemos empezado haciendo una ronda por la sierra, hemos estado en Alcalá del Valle, hemos ido a Sotenil, a Venado Cap, vamos ahora a San José del Valle y queremos hacer, antes de que acabe el año, queremos hacer una ronda por todos los pueblos para tener una visión, porque entendemos, yo entiendo, que si lo llevo a pleno alguna moción, debo saber cómo es el pueblo y los problemas que tiene. Queremos hacer una política de cercanía a los pueblos de la sierra. Vamos, que en la comida habéis dicho que no sabrá de política, no había traído la bebida del camarero y ya estaba ya hablando de Arregla Calle. ¿Para qué te había mentido? Ha sido así. Es así, es así. ¿Has visto eso? El grupo, como decía Sonia, en Arco, pues parece que... La agrupación de aquí de Arco es verdad que es una agrupación muy unida y da gusto estar con ellos, porque van todos a una y no hay un pero para esta agrupación. Es verdad que le hace falta una junta directiva, porque Sonia ya no puede estar, pero no duden que va a ser un grupo bastante compacto que va a luchar por Arco. De hecho, muchos de ellos estuvieron en el germen inicial de Ciudadanos, cuando Ciudadanos no eran Ciudadanos, había un grupito de Sanlúcar que se reunían con un grupito de gente de Arco, que empezaron ahí a hacer reuniones provinciales y se empezó ahí a gestar algo que no se sabían qué, yo creo que ni ellos mismos sabían que iba a terminar todo eso y poco a poco fue derivando en una nueva... Se nota además que esta agrupación, dentro de muchas agrupaciones de la provincia de Cádiz, que son más nuevas, tienen más injuncias, están mucho más organizados, que todas estamos organizadas, pero esta se nota. Además es una agrupación que cuando vienen, te abren las puertas de la localidad y te sientes muy a gusto. Yo estoy muy a gusto aquí. Sí, pues nada, no sé si ahora daréis otro paseito, Sonia que es muy familiar, me consta y lo sé, un ratito habrá para la familia, ¿no Sonia? Un ratito para la familia, para estar un ratito con la familia. Así es, además sabes que tengo una niña pequeña. Claro, por eso digo que es muy familiar y está muy pendiente siempre de su niña. Tengo que compaginar lo que es la vida política, en este caso el tiempo de ocio aquí en la feria y por supuesto los cacharritos, que es la perdición de mi niña y bueno, tengo que sacar tiempo para estar con ella. Claro que sí, hay que echar el ratito con ella. Pues a eso iremos, ¿no? A eso iremos en un ratito, dejamos aparcado en la política, ahí sí que no se habla de política. Vaya, con mi niña, no te creas, ¿eh? Ella ya conoce todo lo que se mueve en el entorno naranja y todo lo que ve naranja dice, mamá, esto es de ciudadano, ¿verdad? Esto sí, ¿no? Así que también lo está viviendo, pero bueno. Lo está viviendo de cerca. Desde el shock de ver a su madre en todos los sitios hasta con las cartelerías. Es como lo viven los niños de los candidatos pequeños. Yo siempre le pregunto lo mismo, porque es aquello de salir a la calle. ¿Qué ha pasado hoy? Que está mi madre en todos lados. Así que, pero bueno, al final cuando nace y vive con eso. Así es. Mira, te voy a contar una anécdota y es que la señorita de mi niña me decía en la clase tengo a uno del Barça, a otro del Madrid y a otro del Ciudadano. El Ciudadano, ¿no? No sé, que ya lleva... Sí, que ya lo lleva. Hay una futurible Inés arribada en potencia. Así es. No sé si llegará o no, pero bueno, ella lo está viviendo desde pequeña. Pues nada, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Que sigáis echando un buen ratito aquí en la feria. Que en la medida de las posibilidades disfrutéis de la familia, por supuesto. Y que bueno, que habrá que seguir en el curso político. Ya tendremos ocasión de echar ratitos hablando de política. Sí, aunque yo al final me pongo aquí y vuelvo a hablar de política. Al final te va a gustar a ti más que a nosotros. Además, como últimamente casi ni salgo en la tele, pues ya voy tirando un ratito más a charlo con mis políticos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias por estar aquí. Vamos a ir con más protagonistas que tenemos en el recinto ferial. Yo hablaba de la gente de Mallorca y me cuentan por aquí que... Bueno, la gente de Mallorca, nuestra gente que está en Mallorca ganándose la vida. Y me cuenta por aquí que mi compañera Carmen está con uno que se ve que ha podido escaparse un poquito a echar unos ditas aquí en la feria. Vamos a verlo. Bueno, pues estamos aquí todavía en el Real de la Feria. Como veis, tenemos un ambiente máximo. He robado por aquí a un chico que nos quiere echar una manita, ¿verdad? Su nombre es Daniel. ¿Tu apellido era Daniel? Guerrero. Daniel Guerrero. Daniel, cuatro preguntitas. A ver, ¿de dónde viene nuestro Daniel? Yo soy de Mallorca y he venido aquí para pasar la feria con una amiga mía que me ha invitado y digo, vamos a aprovechar y así disfrutamos un poco de la feria, ¿no? Es muy bueno porque la feria hace que nos juntemos los amigos, ¿verdad? Amigos de todas las partes. A ver, ¿tú cómo has conocido a esta amiga misteriosa? La conocí en Mallorca trabajando. Trabajando, sí. Es verdad, tenemos que decir que desde aquí un saludo a todos los... A todos los... ¿Arqueños? ¡Argenses! ¡Ah, que venga, bueno! A toda la juventud, a toda la juventud que hay en Arco que de verdad se están perdiendo nuestras ferias año tras año y, hombre, la verdad que un saludo para ellos de parte... ¿De todos? De una media arce, ¿no? Y de un mallorquín, ¿verdad? Un beso para todos ellos. Y nada, Daniel, mi pregunta es ¿cómo te lo está pasando nuestras ferias? Pues muy bien, la verdad que para ser la primera vez yo me lo estoy pasando muy bien. Hay de todo, la verdad. ¿Y tú volverías una segunda vez o te lo piensas? Sí, yo sí que volvería, sí. Y bueno, has comido hoy aquí en la feria o...? Sí, sí, he comido en la feria, he comido un poquito de... No sé ni cómo se dice, la verdad, porque... ¿Cómo es? ¿El talpicón? No, un mixto de pescado, ¿no? Ah, un variadito de pescado. Eso, eso. Ah, entonces, nuestro Daniel ha comido muy bien, ¿eh? Daniel, en Mallorca no se come pescado. En Mallorca, lo típico de Mallorca, que es lo que... ¿La ensaimada? La ensaimada, la empanada, un poco de coca arroz... Bueno, y digo yo, ¿te habrás traído un trocito o no te has traído un trocito de ensaimada? No me he traído nada. Pues muy mal, muy mal. Bueno, lo importante es que te has traído muchas ganas de feria, que es lo importante. Y bueno, digo yo, que la feria, ya que no la he abierto, porque has llegado hoy, ¿verdad? Sí, ha llegado hoy. La vamos a cerrar, ¿no? Claro que sí. Con broso de oro, ¿verdad? De aquí al domingo, la cierre y pa' Mallorca. Bueno, y con muy buen sabor de boca, ¿no? Hombre, claro. Pues lo importante. Bueno, yo, compañero, te dejo que cojas muchas imágenes de nuestra juventud, que veo que hoy jueves... Bueno, perdón, viernes. Hoy es viernes. Que yo vivo un día... Un día atrás vivo yo. Hoy es viernes y la verdad que veo mucho ambiente de juventud y nada, a seguir con la feria un año más y dejo paso a mi compañero Antonio desde aquí, desde La Real, frente de nuestra caseta La Vespa, que esta noche se va a llenar segurísimo. Bueno, pues continuamos en el directo, ya vamos a llegar al final. Rectifico yo, ¿eh? Mea culpa, mea culpa. Carmen estaba con un mallorquín que había venido a Arco, o sea que no solo vamos pa' allá, también vienen pa' acá a disfrutar, en este caso, de lo bueno, a disfrutar de nuestra feria. No era un arcense de los que están en Mallorca. ¡Ay! Cuánto quisiéramos para que cientos estos días teníamos que haber fletado aviones completos, ahora que está todo el sedio de los aviones que han dejado de prestar servicio por la compañía que ha quebrado. Pero bueno, teníamos que haber fletado aviones completos, aparcarlos aquí junto al recinto ferial y por lo menos que cada uno de los que están en Mallorca hubiera venido a echar un ratito aquí. Son muchos y muchos los que nos están hablando a través de las redes sociales, muchos de los que están allí. Sergio Sobrino nos manda saludos y dice, ¡Enhorabuena equipo! ¡Soy muy grande! Sergio, yo más ancho que grande. Esto grandísimo, no lo sabes bien, un equipazo. Manuel Morón Carretero, este es mi tío, me saluda a todo el equipo también, pero también a mí me manda un saludo, Tito, gracias. Patricia Garrido García dice, ¡Felicidades Fernando y Antonio! Gracias Patricia, también nos ven desde fuera de Arco de la Frontera, desde las redes sociales. Bueno, es que me gusta ir hablando de algunos de los comentarios que entran, muchos son a través de ese directo que pueden ver desde Facebook, no solo nos pueden ver en la TDT, que nos pueden ver. Mira, yo respeto todas las ofertas, pero yo hablo de la nuestra, ¿no? Cada uno habla de lo suyo, ¿no? Porque aquí al final resulta que en determinado momento nosotros no podemos hablar de lo nuestro. Mira, nosotros lo ofrecemos en directo, cada vez con mayor calidad, porque incluso ya en alguna zona, como el entorno de Arco, Fornos, Villamartín, en HD, nos falta la zona de Ubrique, por ello vamos. Lo intentamos, todo a la vez no se puede, pero lo intentamos en directo, cada vez con mayor calidad de imágenes, con unos profesionales estupendos, como Manolo Bautista, como Rodrigo, como Curro, como Jesús Blanco, como José, ay, qué tranquilo está hoy José, ¿qué le ha pasado José? Está tranquilísimo, no me ha enterado ni que está aquí. Y cómo no, nuestra recién llegada, pero vamos, lanzadísima al estrellato, qué bien lo ha hecho. Muchas gracias, Carmen, Carmen Durán, magnífica, los que la conocemos, sabemos que ahí hay arte, y apretándola, apretándola, pues mira, la he puesto delante de un micrófono, no ha hecho falta mucho porque ella tiene mucho arte, muchas gracias, y qué duda cabe que conforme se vaya sortando, si le entra el gusanillo por esto, lo va a disfrutar. Así que, muchas gracias también a Carmen decía eso, con esto yo a cualquier sitio, porque es así, cuando un equipo como este, pues para mí es un orgullo y un placer estar aquí echando el rato con vosotros. Así que mañana nos volveremos a ver en el directo, me han convencido. Será sobre las 7 de la tarde, algo así, no hemos visto el horario del Madrid-Atleti, espero no arrepentirme, espero no arrepentirme, pero bueno, si no hay que verlo, pues no hay que verlo, aquí estamos en el Real, a las 9, a las 9, o sea que a las 7 estamos aquí mañana, me lo dicen por pinganillo, espero que echen un buen rato en el Real y que después el Atleti le pueda ganar Real Madrid, que cada uno quiera lo que quiera, yo quiero eso. Muchas gracias a todos por acompañarnos, un placer estar aquí, dos horas y media, dos horas y cuarenta de directo, lo vamos a concluir ya por hoy, vamos a dejar que nuestro equipo recoja todo estado amalgama aquí de cable que tenemos, quitemos ya la unidad móvil del medio y el que pueda porque he hecho un buen ratito con la familia. Ustedes también, aquí los esperamos en el recinto ferial, quedan muchas horas de fiesta, quedan muchas horas de feria, a los que no podéis bajar, a los que por enfermedad, porque no os encontráis bien, porque estáis en el Hospital Virgen de la Montaña, porque estáis fuera trabajando, porque estáis luchando por lo vuestro, por vuestra familia, por todo, a eso les perdonamos por no bajar, pero que sepan que sobre todo, esto se hace sobre todo para ustedes. Gracias a todos, hasta la próxima. Medio del Accuso con la Sierra de Cari, nos vamos para la feria, nos vamos para la feria, pongan a Sierra de Cari, nos vamos para la feria, Que la llevamos a casa, pa' que la vea Pa' que la vea, desde tu casa, toda la pelea Por la sierra de Cádiz, nos vemos pa' la pelea ¡Suscríbete al canal!